Navidad con Gustavo. Por último, mi deseo. Querido niño Jesús, un celular nuevo con mayor capacidad. El que tengo ya se llenó de tanto trinar. Columna de Bernardo Peña Olaya. La lista de peticiones al niño Jesús era larga. Gustavo lo escribió envuelto en una ruana desde el frío y feo palacio. Incluía helicóptero para Francia y un esquema de vacunas para Guillermo Alfonso. Todo pensado en mostrar que cada uno de sus más estrechos colaboradores y también sus más enconados opositores seguían en su corazón. Querido niño Jesús, en virtud de tus divinas gracias y sabiendo que nada me será negado, quiero pedirte para esta Navidad un polígrafo personal para Laura, para Benedetti un buen abogado, para Nicolás y Azuris unas buenas cajas de tapabocas para la boca cerrada. Para Francia, casa, helicóptero y beca. Pero si el Fondo Nacional de Ahorro no aprueba el crédito. Una embajada en un país raro y lejano en medio del océano pacífico con el que hayamos firmado acuerdos no estaría mal. ¿Qué tal tú, Alú? Y para Verónica, un juego de maletas para sus continuos viajes. El taja lápiz presidencial afiló la punta y las solicitudes continuaron. Para María Fernanda, la embajada en Ucrania. A JP, un bono millonario de compra en Carulla para que haga un mercado como el mío. A Polo Polo, todos los ultraprocesados que le quepan. Para el doctor Uribe, unos nuevos crocs y un carril con buena capacidad para guardar procesos. A mi amigo venezolano Nicolás, una empresa petrolera colombiana que lo lleve a salir de la crisis. A Papá Noel no le escribió carta porque es un símbolo capitalista que exalta el consumo y la contaminación con plásticos, aunque le reconozca su espíritu animalista y que se moviliza en un trineo con energías limpias. Sigo con mi carta. Para Guillo, el ministro rebelde, un esquema completo de vacunas chinas para la incontinencia verbal, para el frío y peo palacio, unas mantas nuevas de plumas de ganso y un aumento en el presupuesto para el mercado de palacio. Los congresistas son insaciables, se quieren comer todo y no hay remesa que aguante. Por último, mi deseo, querido niño Jesús, un celular nuevo con mayor capacidad, el que tengo ya se llenó de tanto trinar. Ah, y para los colombianos, paciencia y resistencia. Se despide tu más ferviente seguidor, convencido de tener tu simpatía y cariño revolucionario, compañero Jesús. Atentamente, Gustavo Francisco. Gracias. 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 Gracias.